Ayer sentí temor Ayer sentí temor Y hoy no lo siento Ayer buscaba paz Ayer buscaba paz A su enemigo Ayer estuve solo Y hoy tú estás a ti Ayer sentí morir Y hoy vivo en ti En medio del dolor Tú me levantas De mi vida viva Tú me levantas De mi vida viva Y hoy tú estás a ti Y hoy me levantas Tú me levantas Cuando vuelvas Tú me levantas Porque tú me levantas 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 Mándome gracias, Señor Por el miedo de todo Que pasamos No te basta, aleluya Ayer sentí temor Yo no lo siento Ayer buscaba paz Ayer buscaba paz Ayer buscaba paz Que tú me levantas Que tú me levantas Y hoy me levantas Y hoy me levantas Tú me levantas Tú me levantas Y hoy 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 me levantas Tú me levantas Y aunque no sea lugar Y aunque no hay alegría Y tú me levantas Y tú me levantas Y tú me levantas Tú me levantarás De mi dolor De mi dolor Tú me levantarás De mi vida De mi dolor De mi dolor De mi dolor Tú me levantarás De mi dolor De mi dolor Tú me levantarás De mi dolor De mi dolor De mi dolor Tú me levantarás Tú me levantarás Tú me levantarás De mi dolor De mi dolor Tú me levantarás De mi dolor Tú me levantarás En un medio de... En un medio de...